Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio Ya se me descargo Firecraft, en este caso estamos por Nether Alguien apague ese parlo Alguien apague ese parlo Ya se me descargo Se le pasa por ponerse hoy, no avisar Cabrón macho Merecido se los tiene Apague el parlante macho Joder Que yo no edito, yo soy como John Bueno ahora si Neutron que que, ya se te abrió el minecraft Si Bueno ahora te vas a multijugador A que asco Vas a El GARP Multijugador Algo asi aparece Y yo por aca pate La IP pero no me acuerdo donde esta Multijugador que? Y te vas a añadir un servidor O algo asi dice Chicos Y vas a pegar esta contraseña Tranquilo que es la primera vez que hay otro Que la Copiar Le vas a dar copiar a esto Y cuando ventes al minecraft te va a aparecer Ah no me acuerdo Copiar Sabes que me acabo de dar cuenta ¿Sabes que me acabo de dar cuenta? Que este tampoco se puso tifan Multijugador ¿No? Adios Snider Adios Snider Cuando iniciaste el minecraft No se puso ¿Como asi no se puso? Bueno Bueno dime como se llama ya lo pongo yo Como asi no entiendo Como se llama el servidor No pero no te aparece el servidor ya? Te aparece un icono de fuego Con refresh Y desactiva el antivirus A ver A ver lamados eso es solo tu pez de cabrón Ok Un picalapres de un server? Si esto Ya hay en Ya estoy Ya estoy? Ya estoy entrando eh Ah bueno Macho que asco de lag de servidor Lamados no me espera Hasta al principio cuando abriste el minecraft Si Por una bola cabrón Me da risa porque alguien se privatizó una aldea entera sabes? Me puedes esperar? Viete ¿Dónde sabes? Torchas Que dijo? Bueno mi casa es un cuadrado macho voy 4x4 Voy bajando una montaña Mejor te hago tepe macho tepe Se nota que no ha entrado este tipo porque no dice Denle la bienvenida yo no se quien No Barra tepe La mas Eh Barra Ah Si a quien le estan pegando ahi atras? La verdad no se No se yo tambien escucho un grito No quiero decir nada No quiero decir nada Aunque lo hace en el primer mar Bueno lo de Lamados Está privatizado A conseguir novia A conseguir novia NOOOOO Lamados A conseguir novia Ey Mesa de encantamientos NDP Si 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 empieza Tortazo No te den un latigo porque no Si no no la cuento macho Es que es el problema que aca no vamos a tardar la hora y media con el lag que hay Supuestamente esto ya me lo dio Supuestamente esto ya me lo dio El Lamados decía que no había lag en el servidor Voy dos veces que pico el bloqueo de obsidiana Bueno déjalo y pasa al siguiente que se ya se pica Voy Me pega Que cabrón Aquí esta el mio Ay por cierto necesitamos los de totem también así que si puedes pica los de al lado A los de totem yo pico la obsidiana normal Que paso neutro no pudiste Tiene que haber un nodo Como se mete Mira me aparece conexión perdida Hostia La módica responde los nodos Si Yo estoy si macho Porque es contaminante y si no La vamos a cagar Entonces no entiendo macho Seguro que pusiste los motes camis y se me hace muy raro te abre muy rápido Si a mi tambien Me puedes mandar una captura Una foto Yo que se macho Busca ahí en google Como hacer capturas con windows man Con windows 10 o algo asi Yo digo lo mismo pero En este caso Chicas sexys A ver Neutron ¿Ves tu teclado no? ¿Ves el botón de insertar? Insert Si me esta pensando lo mismo que yo Ves el botón insert y el botón que esta justo arriba del insert Lo apretas a la vez y ya tomaste una captura ¿Y donde se le guarda la captura? Tan 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 Ya nomas donde la quieras mandar le das control v y la mandas Que mierda le esta pasando a este servidor mucho Yo llevo 4 veces picando un blanco de cierre ¿Cuantos tienes? Ya ven y pensaban que lag lo tenia yo Tengo 4 No, no tiene lag Jajaja Pero el tema hay que... A ver lag si voy como a 40 FPS sin grabar macho Tengo que ganar al video que вами se va a hacer Tengo que ganarlo No tengo que ganarlo Tengo que ganarlo Bueno, es neidero La verdad que se hace en vídeo ¡Mastardos! ¡Me hiciste perder el TP! Yo ya tengo la auxilia en a Snedere, así que si quieren nos vamos Porque los de estos totems me parece que tendremos que agarrar al servidor con un poquito menos de la mano Snedere, ¿estás en la casa? Eh... T barra TPA SN pedófilo Va Ahora por eso no te acepto ¡Acepta cabrón! ¿Te viene esa pata? No, acepta No... Eh... Snedere Acepta cabrón Acepta cabrón Bueno... ¡Aceptes cabrón! ¡Maldito acepta! ¡Maldito! 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 ¡Maldita! ¡Maldito! 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 No, tendré que esperar, voy a... Ya, yo te envié. Macho, tengo tres horas picando un árbol y hasta ahorita terminé de picarlo entero. Y eso que no estaba con nosotros. Che, Nether, me parece que los árboles no crecen en lugares privatizados. No sé por qué. ¿Las qué? Estás hablando de los árboles que tú pusiste, ¿no? Sí. No, si sobre todo van a crecer así de juntos, no te jodes. Pero ni uno. Ni uno va a crecer porque no es que no tienen campo. Ahora son árboles. Snyder, dime. Lleva como media hora la pinche captura. Y dile, por favor, que apague los parlantes. A ver, no hay idea. Bueno. ¿Cómo así? No entiendo qué captura y de qué me hablas. Ay. No, mames. ¿Dónde es Skype, güey? ¿Dónde es Skype? ¿Dónde te mandaron a...? Ya, ya me lo mandaste, ya vi. Ya me di cuenta. De eso te aplaudí. Lo de la que está pintoresco, ¿sabes? ¿Y qué hago? Abre el micro ya, cabezón. Vale. No, vamos. Creo que toda la madera que parmeaste... ¿Era poca? Mira que aquí tengo más, ¿eh? ¿Talo? ¿Y sí? Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, llorías. Ahí voy. 3, 4... Hijo de puta, está rompiéndonos contigo. Hijo de su madre, chaval, lo estoy viendo en este preciso momento. ¿Cómo me estás viendo? No estoy viendo el tag. Claro, lo único que está podría estar haciendo abajo de la casa, ¿no? ¿Y sí? ¿Qué más crees que te va a creer que estás haciendo así? Por curiosité. Vale. Che, hay una berry que ya se quedó ahí como a media sin crecer, macho. La huérfana, macho. A mí que nadie la quiere. Pobrecita. No le digas eso. Ay, yo no sé qué hacer. Pues esperarme. No, o él va a seguir allá abajo. No, o él va a seguir abajo. No, o él va a seguir abajo. Me cago en tu puta de santo, macho. Ché, ¿sabe qué es lo lindo? Estos cristales brillan en la oscuridad, macho. No sabía. Ché, ¿sabe qué es lo que ha hecho? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Se le va la sensibilidad o yo que ve Pero se ponen Hay veces cosas rápidas, no sé Sí, macho Acá están pasando cosas muy raras La llaga abrí ¿El Minecraft? Sí ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Tienes la IP puesta? Sí Ah, que acá fue donde me mató Schneider ¿Te aparece el servidor? Sí Entra Con la acción perdida Estamos ¿Tienes algo que contarnos a Neutron, Paco? Qué buena, Paco Mira, vete a jugarlo en sí, por favor Bueno, ahora termino de grabar y vamos para allá, Neutron Vengo gandajete O no dice. Ve, ve, papi Termina la misión que debes Buta misión de mierda Que 우리가 Tanta mierda que me hizo tragar un dolor de cabeza, macho, por estar ayudándole Ay, Dios mío, macho Y yo con sueño Y tú estás acostumbrado a tragar otras cosas Sí, comida Me dice que dijiste que iba a responderle a otra cosa Me dejó de estar El Nether me conoce, ¿dónde mierda estoy? La loma del pep Hablo del pepino que tengo aquí colgado Se me meten servidos y mods Bueno, ya tengo, por fin, mi maldita Busca, eh, servidor de mods, versión 1.7 Digo, servidor de PvP, versión 1.7.10 Búsquedme, me encontrarán En el país de la libertad Qué bubiado que está esto, macho Creo que este es el pozo de un pueblo Duro Una gancho Bueno Duro, duro, duro No 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 te voy a aceptar Acepta STP, Nether Acepta STP, Nether Acepta STP, Nether que me estoy ahogando Jajajaja, menos, ahora sí, ahora sí menos Acepta STP, Nether Acepta CTP, Snyder Snyder Carajo Mira que me toca ir hasta ayer me voy hasta que me voy a cabrar más, eh ¿Y quién te manda a hacer home? Ay, si entendiste, no cabrar ahora si te jodas Tú solito Tengo carbón Garena Che, ¿te cansó para el horno del sinkers a ti? Me sobraron Che, para mí que se murió Acepta CTP, cabrón, que tengo que ir para la casa Está ocupado, está ahí en la mina A ver dónde está que está ahí en este cabrón No puedo salir macho que esto está todo basado Gracias Gracias Muy lindo A ver A ver Tú creíste que metaba algo en la casa Si macho, que escuché una explosión y me pegué un susto No, eso era la mina macho Pues toma A ti Nicola Y me pegué un Minecraft técnico Y me pegué un susto Y me pegué un susto Y me pegué un susto Ay Dios Voy a hacerme un pico Ah, por cierto Que tengo el encantamiento épico Ah Pero tengo que hacer la puta esa avanzada Ay no, mejor no No hay avanzada aquí, está la otra La que es la del... La automática Vale mucho No sé No sé También está la de... La esencia, creo Pero hay que hacer una eco Si me apareciera... Acá está Ché Ché Nosotros no tenemos... Más diamantes Ah, te los gastaste Teníamos Qué pobre Terito Plus Juan Perfecto Si no hemos conseguido a ninguno, esos eran los míos Vale, espera que me voy a observar las otras Verás ¿Cuántos niveles tenemos? No, hijo de tu puta madre La próxima la escojo mejor, macho La próxima la escojo, me dice Para ver que me salen Perra madre, macho Y si es mesa de encantamiento, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo es? ¿Sin mesa de encantamiento? ¿No pusiste la mesa de encantamiento? Cabrón Espera que te digo Cómo se hace la avanzada Bueno ¿Alma? ¿Hola? Ah Es que a veces en Minecraft No 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 Nada más coge eso Ah La Auto enchanted table Toma enchante Ah Sí, sí, está una balita Qué bonita Vale Ah, yo la hice Qué lagazo me metió Pero esto es bebiendo Experiencia Nether Me acabas de pegar Hay que hacer un console del Ender IO Voy a poner a cocinar Voy a poner a cocinar A cocinar A cocinar Cristal Arena ¿Tú te acordas cómo se hacían esas cosas? Bueno Yo creo que en este episodio no las vamos a hacer Sí Sí, se puede Mucho es fácil hacerlo Sí, sí, sí Con este lag como para picar a tía ¿No? ¿Por qué opción? Ah Tengo uno Uy, sí Se van a agarrar a tonpadas ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Rejilla? La rejilla se hace con hierro O con barrote Ya me dio hambre Me acabo de pegar solo por Solo por Ah Estaba con la barita entonces Me creí mago Tienes tantos cofres que ordenarla más Yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí ¿Nedré? Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así Dejen un buen día Me cago